Hola, por curioso, si te sale el T de ese, la mierda esta de T, avísame. ¡Pintarra! ¡Vaya, chupadme la polla! ¡Vaya, chupadla! ¡No lo veo! ¡Va, buena escalera! ¡Venga, todos muertos esta! ¡Ya lo piareis, tontos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Lo estoy viendo ahí! ¡Adiós, amigo! ¿No te llevaste uno o qué? ¡Vaya, chupad! ¡Vaya, chupad, chupad! ¡Vaya, chupad! ¡Vaya! ¡Papadillo! ¡Papadillo! ¡Al fondo! ¡Papadillo! ¡Derecha! ¡Buena! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Muertos! ¡Cuidado! ¡Arriba a la derecha! ¡Voy a saltar, eh! ¡No! ¡Heavy! ¡Sí! ¡Hay otro arriba, eh! ¡Hay otro arriba! ¡Sí! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Venga, comerte la polla! ¡Muérete, hijo de puta! ¡Payaso de mierda! ¡Buenos! ¡Aquí está al fondo! ¡Sí, todavía no! ¡Ahora vengo, no! ¡Pégatela! ¡Ale izquierda! ¡Vale, vuelvo, vuelvo a mí! ¡Va! 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 ¡Nada! ¡Va! 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 Está ahí Ah, vale, está ahí Corre, corre, está muerto, está muerto ¿Te edites? Sí, sí No puedes editar, te refieres No, no, no No puedo ni... No, no No, no No Voy contigo, siquiera no te toques Me he escado aquí No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No Era muy malo, o sea Muere, hijo de la gran puta, tío Aquí Míralo Venga, a tomar por culo A tomar por culo Lo he echado al burro Y a mí me ha matado No sé ni cómo Me he quedado todo rayado Míralo 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 Ese eres tú, ¿no? No, yo estoy aquí dentro del edificio Madre mía Había un player aquí al lado, mía Madre mía ¿Dónde llevas tú? Más cachapas Más cachapas No me estoy abriendo Más cachapas ¿Dónde llevas? Digo ¡No! ¡No! ¡Hola! Ya lo es Spunkt Suntos Suntos No, estoy muerto Gracias Gracias ¿Muerto? Bien Abro bien puerto Muerto ¿Muerto? ¿Que esta arriba? Sí ¿Que esta arriba? Tranquilo, me queda sin balas A dormir ¿Muerto? 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 ¿Muerto?